gracias camila morejo reportando para los sobrosos en el día de hoy salimos a las calles a preguntarle a las personas que opinan sobre lo que dijo ala jaza de que no grabaría un popurrí de johnny ventura veamos qué opina usted sobre lo que dijo ala jaza que no grabaría una canción con johnny ventura un popurrí bueno tú sabes que cada quien es dueño de sus ideales si los ideales de él es no grabar un popurrí de johnny ventura debe desrespetarse porque aquí la sociedad dominicana le gusta atacar mucho también y ser persuasivo y yo creo que cada quien es dueño su propia decisión eso es mi opinión y si él no desea grabar un popurrí de johnny ventura bueno problema de aquí todo el mundo queremos darle reverencia a ese señor porque fue una gran persona muchas personas dicen que lo dije en un mal momento usted también lo cree bueno no era el momento no porque cuando una persona está fallecida debe desrespetarse su memoria y más si son personas como fue johnny ventura una persona se viciar el pueblo y que fue procursor de merengue en nuestro país que le guste opina lo que vas a hacer que no haría un popurrí de johnny ventura a lo que haya matado de ser atrero que le dio la oportunidad y se pone a hablar caballado todo lo primero loco hasta y loco ahora ratrero de borrera te saqué de la guagua que te estaba poniendo carato ratrero el papá coño johnny ventura que puso la tambora sonar que nos sacó internacionalmente y merengue nomás palabra su señoría rueda esto es mil novecientos que yo que lo perdonaba por lo que decidió se está de acuerdo no 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 puedo de nadie a él lo integra mío no me entiendo con lo que él dijo que no haría un popurrí de johnny ventura es un ratrero es el que pone hay que habla del papá del merengue como johnny ventura nocibe que lo maten es desgraciado cuando la cancelar allá con todo no le den fiesta en parte a ese perro que no haría un popurrí de johnny ventura ese señor para mí lo que es un ignorante porque de todas maneras él pertenece a la música el que habla mal de johnny ventura está hablando mal hasta de quien lo vio nacer un hombre como johnny ventura para mí ese tipo un antisocial responsablemente lo digo que a la casa dijo que no haría un popurrí de johnny ventura no hubo un hombre yo ni ventura un hombre de los mejores hombres del mundo cuando falló no falla gente así el mundo va bajando porque es un hombre inteligente que le hablaba a la gente como vive el mundo un hombre que le daba experiencia todo el mundo todos esos músicos subían por él porque aquí nadie sabe a cantar como eso es todo bien una preguntita qué opina usted si está de acuerdo de lo que dijo a la casa de que no haría un popurrí de johnny ventura bueno en realidad cometió un error en decir esa palabra porque yo en realidad vienen haciendo de la música porque yo ni fue un integrante lo primero entonces no no como quien dice no 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 pensó antes de hablar tenía que saber que era un profesional una gente buena yo ni ventura era un hombre que ayudó mucho hay tita a salir adelante y bueno la maco a la casa la maco lo hizo más y tenía que aprobar tenía que hablar bien sobre johnny ventura es en mi opinión pública qué opina usted sobre lo que dijo la casa de que no hay un popurrí de johnny ventura bueno en realidad mi opinión es que quizás en ese momento de la casa no estaba pasando por un buen momento emitió una opinión la cual fue castigado por la población pero él entendió de que lo había hecho mal yo no me sorprendería si en vista de toda esta situación él tome la iniciativa y de hacer un popurrí porque johnny ventura es uno de los grandes nuestros y no usted sobre lo que dijo a la casa de que no grabaría un popurrí de johnny ventura y eso son ignorancia porque cada quien hay que darle su mérito y fue uno es más grande en el merengue son ignorancia pero la juventud a veces no yo creo que no está joven tampoco tuve para que cometiera ese error así pero a veces quedándose callado más bonito que hablando mucho la que opina usted sobre lo que dijo a la casa de que no grabaría un popurrí de johnny ventura a la casa está loco pregúntame a mí qué opina usted de que dijo alaza que no grabaría un poco ocurrida y a nivel mire a la casa a la sala lo que tiene que saber que él es el de atrás en su en su categoría aquí hay categoría en su género que se llama oiga omega tito swing y demás alaza tú eres de atrás mira tú tú ganarías rating si tú grabaría un popurrí de johnny ventura yo no ventura que respetarlo en este país una aventura como persona como artista como persona que cooperó con grandes artistas alaza oye oye recoge qué opina usted lo que dijo alaza que no haría un popurrí de johnny ventura no no ese hombre habló más del caballo del caballo mayor que no podía hablar así porque el caballo mayor es un hombre fue muy humanitario un hombre que ayudaba a los pobres él siempre estaba presente para ayudar a los jóvenes para seguir la carrera de estudiar y no no podía hablar en ningún momento le asal en contra del caballo de johnny ventura el caballo mayor porque johnny ventura fue un hombre ejemplar entre la humanidad y entre la sociedad y una aventura fue un hombre humanitario también de sobre lo que dijo alaza que no haría un popurrí de johnny ventura se comió los mocos alaza y se lo comió conmigo y usted qué opina bueno yo de eso por ahora no pido nada yo lo que opino que estoy bien haría un popurrí de johnny ventura que no grabaría un poco rico y ventura ese tipo está loco de un loco viejo ella se enterró como músico de loco es cuando no no alaza se comió los mocos y cómo va un hombre tan popular como johnny ventura pero nada para adelante dio que los pedones nosotros estamos feos qué opina usted lo que dijo alaza que no haría un popurrí de johnny ventura a la san yo creo que no se le debe dar mi comentario sobre eso porque imagínate tú johnny ventura lo más grande que tiene el país lo que no ha dado el país lo que puso la bandera en alto con el merengue a la san lo que graba es son cosas que ni sentido tienen eso no no merece ni comentario bien ahí pudimos escuchar las declaraciones de las personas sobre esta polémica del comentario que hizo alaza de que no grabaría un popurrí del fallecido johnny ventura esto es lo que tenemos por el día de hoy reportando para los asobrosos camila merejo no no